Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os voy a enseñar como conseguir los 60 niveles en Recomienda a un Amigo Esto es muy sencillo lo que tenéis que hacer, ¿vale? Tienes que tener vuestra cuenta principal con la que queréis conseguir la skin, obviamente Y una cuenta secundaria para jugar con él, ¿vale? Bueno, no hace falta jugar con él realmente Solamente algunas misiones si quieres pide jugar Pero lo importante, la última mision que son los 60 niveles, esta es la complicada, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es crearnos una cuenta con otro correo electrónico, etc, etc, en Fortnite Hacemos esto, nos agregamos como amigos, iniciamos sesión con la cuenta secundaria hasta que hayamos iniciado sesión aquí Por cierto, antes de seguir hablando, os recuerdo que si aún no estáis suscritos a este canal Pues que os suscribáis porque de esta forma ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo Así que gente, a suscribirse al canal Bueno chicos, iniciamos sesión en la página web lo primero, ¿vale? Vamos a iniciar, etc, etc Y ya está listo, ¿cómo funciona? Añade un Amigo, Fortnite, compra requisitos en el sitio web ¿Cómo es la tarea? Que hayas jugado a menos de dos horas a uno de los modos de juego principales de Battle Royale De la destrucción, por ejemplo, en los últimos 30 días Esto incluye nuevas en Terres Que hayas jugado a menos de dos horas O sea, bueno, menos de dos horas y ya está A ver si me deja invitar a una cuenta de cero Si no, tendrá que jugar dos horas A ver Mira, chicos, esta cuenta de aquí la acabo de crear hace nada ¿Vale? Para probar este tutorial, para ver que cumplía Y lo puedo invitar perfectamente a Recomiendo a un Amigo No ha jugado, no ha iniciado sesión nunca en Fortnite No ha jugado nunca Así que con él, pues, puedo hacer básicamente esto Tarea una completada Sigue completando otras tareas Tarea una completada, no sé qué hemos hecho Genial, bueno, hemos conseguido eso sin hacer nada No sé qué sería Por cierto, chicos Antes de seguir hablando sobre esto Os recuerdo que pedís usar el código sin sangre En la tienda de cohetos de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que, gente, ya sabéis En apoyo a un creador Código sin sangre Bueno, chicos La tarea que se ha completado básicamente Ha sido crear un contacto Básicamente, agregarle y ya está Las siguientes misiones Como es una cuenta que empieza de cero Pues son bastante fáciles Juego una partida con un amigo en Recomienda Esto es muy sencillo de completar Termina en el top 10 No sé cuántas veces También es fácil de completar Creo que son tres veces Simplemente, chicos Como vais a jugar con una cuenta que es de nivel cero Va a ser llegar al top 10 Bastante fácil Y si no, pues entráis con vuestra cuenta Amiga Básicamente en escuadrones ¿Vale? En escuadrones completar Y así podéis terminar el top 10 fácilmente Luego, eliminación de 45 oponentes También es bastante fácil de completar Lo voy a hacer con el tiempo Tenéis mucho tiempo para completarla Y bueno, la última Pues eso, chicos Con los mapas de experiencia Los podéis hacer las misiones Cada uno por su cuenta ¿Vale? Esto no hace falta hacerlo juntos Y una cosa importante Que se me ha olvidado de deciros, chicos Es que básicamente Para completar Todas las misiones anteriores Pues si os creáis una cuenta secundaria La tendréis que usar en otra plataforma Ya sea, si jugáis en consola Solamente tenéis la consola para jugar A lo mejor podéis instalaros dentro del teléfono El G4Now El Xbox Cloud Y jugar desde esa aplicación de teléfono A Fortnite con vuestro otro amigo ¿Vale? También podéis básicamente Cuando ya llegáis a la última misión En la misma consola donde jugáis O en el PC donde jugáis Pues ya podéis iniciar sesión Con la cuenta secundaria de Fortnite Y básicamente Subir los 60 niveles Vosotros mismos En la misma plataforma En consola Pues creáis otra cuenta de consola Y ya está O sea, no tiene realmente ningún misterio Cualquier duda Dejádmelo en los comentarios Y os responderé por ahí Y bueno Espero que con este vídeo Pues os haya ayudado Así que gente Si os ha gustado este vídeo Dejad por ahí Vuestro like Suscribirlo Que no estéis Y ya sabéis chicos Código sin sangre Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao